El universal Aristides Manuel Meza, foto, archivo el narcotraficante colombiano Aristides Manuel Meza Pérez, alias, el indio, tercero al mando del clan de Golfo, una de las más poderosas mafias de Colombia, y coordinador de, alianzas criminales, con redes del contrabando de drogas. De México, Guatemala, Panamá, Costa Rica y Honduras para, el envío permanente, de cocaína a Estados Unidos y Europa por tierra y por mar, murió en un choque con fuerzas militares y policiales colombianas, confirmaron hoy fuentes oficiales. El Ministerio de Defensa Nacional de Colombia informó este miércoles que, el indio, pereció el pasado viernes en una, operación de asalto aéreo, en contra de, su escondite en el corregimiento de tierra adentro, zona rural del norteño departamento de Córdoba, a las nueve horas locales, ocho en el centro de México. Con el abatimiento de Meza Páez, la fuerza pública, le asestó un nuevo golpe estructural al, clan del Golfo, al ubicar y neutralizar al tercer cabecilla de esta organización criminal, precisó defensa en un reporte que suministró el universal. Tras una sigilosa investigación, liderada por efectivos de la Dirección de Inteligencia Policial, DIPOL, efectivos del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares efectuaron una operación de asalto aéreo en el sitio donde se encontraba este hombre que dirigía las actividades criminales del clan del Golfo, en las costas del Océano Pacífico y del Mar Caribe, detalló el Indio, también operó en el Magdalena Medio, gigantesco valle andino en la zona norte y central de Colombia, y en regiones del Nororiente y coordinó alianzas criminales con estructuras del narcotráfico en Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala y México, para el envío permanente de cargamentos de cocaína, vía marítima y terrestre, hacia Estados Unidos y Europa, aseguró el reporte oficial. La muerte de Meza se logró en el desarrollo de la Operación Agamenón II, integrada por efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, puntualizó, al detallar que, un comando especial abatió al capo, solicitado en extradición por el gobierno de Estados Unidos y con orden de captura en Colombia por los delitos de terrorismo, homicidio, amenazas y obstrucción a vías públicas. El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Alberto José Mejía, dijo que, la neutralización de, el indio, se constituye en el principal y más contundente golpe contra el, Clan del Golfo, en 2018. Por su parte, el director general de la Policía Nacional, general Jorge Hernando Nieto Rojas, afirmó que, con la caída de este extraditable continúa el derrumbe de la organización criminal. El clan, que se originó en fuerzas paramilitares que se acogieron a la desmovilización en el decenio de 2000, sufrió en 2017 la muerte de dos de sus principales líderes, Roberto Vargas Gutiérrez, alias Gavilán, y Luis Eduardo Padierna, alias Inglaterra, en ataques de la fuerza pública. Sobre su actual jerarca, Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, pesa una orden de captura de Estados Unidos con una oferta de recompensa de unos 5 millones de dólares por informes para su detención o muerte. Fuentes oficiales colombianos calcularon que el clan tendría de 1500 a 1900 miembros, aunque el número habría variado por el acoso militar y policial. Gustos extravagantes y trata de niñas defensa recordó que se trató de la sexta operación directa contra Mena Páez, un delincuente que ordenaba construir entre la manigua, tierras húmedas y agrestes, ranchos discretos, cubiertos con tejas de 5 palmichas, pero totalmente amoblados, con colchones ortopédicos y cocinas bien equipadas, más aire acondicionado. Según la investigación, el capo pagaba entre 10 y 15 millones de pesos de unos 2.500 a unos 4.000 de dólares por niñas y adolescentes vírgenes y era amante de los productos importados, especialmente del whisky, el caviar, los quesos y otros enlatados, reportó. El indio, destacó el reporte, se encargó, del manejo de las finanzas ilegales para el sostenimiento de las estructuras del clan del Golfo, a partir de dividendos obtenidos del tráfico internacional de estupefacientes y extorsiones en sus zonas de influencia, los cuales camuflaba a través del lavado, de activos en empresas fachada y la adquisición de cuantiosos bienes. También tuvo, bajo su mando directo a más de 200 hombres, y se le indagó por, la ejecución de una serie de homicidios lectivos contra la población civil e integrantes de otras organizaciones delictivas, agregó. Meza Páez, a quien defensa identificó también como, otrora cabecilla urbano, del bloque bananero de las desmovilizadas y paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Fue, el principal dinamizador de acciones criminales contra la fuerza pública, en retaliación a los constantes golpes propinados a esta banda delictiva. La operación Agamenón, que nació en febrero de 2015 y cuya segunda fase comenzó a ejecutarse en 2017, son contundentes, ya que en 574 maniobras de asalto y 866 allanamientos fueron capturados, 1949 delincuentes y neutralizados, otros 89, como ocurrió con, el indio, recordó. De acuerdo con estadísticas oficiales, defensa incautó al plan desde hace más de tres años un total de 207 toneladas de cocaína, destruyó 92 laboratorios para procesamiento de estupefacientes y ocupó 789 bienes. Con fines de extinción de dominio, valorados en más de 200 millones de dólares y representados en haciendas, fincas, mansiones, casas, apartamentos, vehículos, embarcaciones, lingotes de oro, joyas y dinero en efectivo. El clan, que oficialmente se denomina Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, como parte de las AUC, aprovechó que con la firma en noviembre de 2016 de un pacto de paz entre el gobierno colombiano y las Entonces guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que puso fin a más de 52 años de guerra, las tropas de esa ahora ex insurgencia comenzaron a ser desmovilizadas a inicios de 2017. Aunque fuerzas disidentes de las FARC rechazaron unirse al proceso pacificador, la base central de la guerrilla lo aceptó y abandonó zonas que controló por décadas en actividades delictivas, en especial narcotráfico. Ante el vacío de las FARC, grupos como el clan empezaron a ocuparlas para narcoactividad, entre otras modalidades criminales, y entraron en disputas mortales con Organizaciones rivales, como el subversivo Ejército de Liberación Nacional, ELN, que está desarrollando en Ecuador una negociación de paz con el gobierno colombiano.